¡Suscríbete al canal! Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vacíamos cuentas bancarias como si nada. Te oyes a ti mismo. ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Ciñete al plan, deña. Vacía las cuentas y luego... Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos que... Tierra. Análisis del sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo haces eso? Hay que cancelar. Lo hemos terminado. Ayúdame. Se acabó. Maurice. ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Nadal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. ¡Lina! ¡Lina Pierce! ¡No sabía que hubiera niños! ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. ¡Piensa! Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! ¡Hay cosas que no se pueden dar! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! ¡Dame un nombre! ¡Yo lo sé! Bueno, pues... Hola a todos, chavales. Soy Alberto. ¿Qué tal está? Estamos en un nuevo vídeo de la nueva serie, What's Dog? Bueno, pues vamos a continuar donde lo acabamos de dejar. ¡No, hombre! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¿Qué tal va esa memoria? Bueno, pues le hemos pegado una paliza a Maurice. Maurice no me habla, pero seguro que he hablado contigo. Vamos a hackear el teléfono. No puedo seguir oyendo. No puedo. Seide en virse de mierda. Maté a su sobrino y no dejará perseguirme. ¿Quién es este tío? Te voy a hacer. No se cansa nunca. Tengo que continuar. Vale, pues le acabamos de oír eso. Vamos a hackear esto. Con momento de creación de hackeos de un solo uso. ¿Y esto? Dinero. Vale, vamos a salir ya. ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no, lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Morís te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llegan a poli y luego los colegas de Maurice y... Pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Morice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Bien, pues tenemos que salir de... del estadio. Aquí hay un cuerpo. Es de los Viceroy's. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Viceroy's. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? Quieren fastidiar a nosotros. Bien. Esto hemos pasado ya. ¿Qué? 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 Bien. Está la puerta abierta. Componentes electrónicos. Vale. Muerden a vuelo. Oiga, señor. ¡Qué mierda es esta! ¡No tenéis ninguna justificación! Solo hablamos. Digo, tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda haberlas. ¡Ey! ¡Eso es una mierda! Jay no ha hecho nada malo. Entrás ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas BIM? Un cajero automático. Vamos a sacar la pasta. Que le acabamos de robar a ese. Valporo. La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir, como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escapar. ¡Pues a firmarlo con este viaje, tío! Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CDOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe detener a César. ¿Con tantos polis tiene que haber alguno? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, póngámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Vale. Tres, dos, uno. No, no... Bien, pues ya hemos salido del estadio. Y volvió la luz, vale, pues vamos a coger el coche ese, conducción, vale, es la misma como siempre. Y ahí tenemos que escapar de la pobre. Brigada, estamos en la zona y seguimos buscándolo. Hay un coche patrulla persiguiendo al sospechoso. ¿Qué cojones, tío? Me voy a meter a cerrar aquí. A girar. Gira. Esconderte en el coche. ¿Qué hace ese? Debe quedarme aquí. Vale, justamente se va, ¿no? Puede haber dejado el coche. ¡Qué narices, tío! Y se vuelve a incorporar. Voy a echar a todo una carrera. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Vale, se ha tirado el de... Qué suerte, se ha tirado ese del bloqueo. Así que... Me metan a ver aquí. Y nos escapamos. Vale. Vale. Voy a ir a donde me pide la misión. Que es... Aquí. Vale. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa loco, Roy. Le daré un par de 10. Seguro que empieza a colaborar. Me cargo un cibir. Y otro cibir, muerto, seguro. O herido. Para, pa, 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 pa. ¡Yep, vale! O herido. O herido. Y... 1 la parada se creó en la pobreza la pobreza yo que tú lo dejaba, tío ¿qué haces aquí sentado? va a venir, ¿no? no como la otra vez le he invitado, Jackson hace mucho tiempo seguro que llamaste a su número cariño tu tío no es como todo el mundo no quiere decir que no nos quiera bien espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía como los dos salimos ganando compartiremos lo que tenemos por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS aún estoy trabajando en algo mayor dame tiempo puntos de habilidades vergas y garajes puentes hackear los trenes materia extra final de la octava bueno, voy a hackear esto voy a pillar todos los componentes que pueda aquí hay una aquí hay otro un registro sonoro he contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador Jordi Jean al principio era escéptico porque el tío es un escéptico no se calla ni debajo del agua se empeña en ir trajeado pero hasta ahora cumple ha ayudado a sacar un nombre Maurice Vega bueno, pues voy a cortar aquí espero que os haya gustado el capítulo like, favorito, suscribíos y hasta la próxima adiós